Ah, baby Ah, baby Una vez más me toca dar el corazón Quedar atrás Si ven lo que haces con mi amor Pero hoy No No me volverá a pasar No No Hoy no me verás llorar Ella no me ama Qué dolor No me interesa que yo sea feliz Sea feliz Una tragedia es este amor Una tragedia de principio a fin ¿Qué es sufrir? Oh, no Por esta vez te tocará sufrir Solo a ti No imaginé la cara que ibas a mostrar Siempre soñé ¿Qué es sufrir? ¿Qué es sufrir? ¿Qué es sufrir? No me interesa que yo sea feliz Sea feliz Este trago amargo Este trago amargo Una tragedia de principio a fin Una tragedia de principio a fin ¿Qué es sufrir? Una tragedia de principio a fin 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 Una tragedia de principio a fin